Después de año y medio cerrado, volverá a abrirse el punto de información de siempre, que siempre hace falta tener para los turistas en general. Hablamos del punto de información del Cubo de la Galga, abierto hace 7 años con el objetivo de que el turista conozca la flora y la fauna. Como todo paraje de mucha belleza de La Palma, es fundamental dicho punto de información. ¿Será posible impulsar esta tarea con el nuevo gobierno del Cabildo Insular? Eso esperamos nosotros, de manera que los turistas puedan estar bien informados, sobre todo cuando se abra el punto de información. Por otra parte, decir también que el Ayuntamiento de Punta Llana está haciendo un importante esfuerzo para que los estudiantes sobrevivan fuera de la isla. Se trata de unas ayudas que el consistorio organiza y cuyas bases están publicadas en la página web de puntayana.es. ¿Les será suficiente dichas ayudas a cada estudiante o tendrán que coger fondos de su familia? Son pequeñas ayudas con una pequeña aportación del Ayuntamiento. Estos y otros temas, aquí en nuestro informativo de Punta Llana. ¡Empezamos ya! Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a los servicios informativos de Punta Llana, como a cada entrega, al mes que realizamos convocación de resumen de las noticias más importantes que han sucedido, en este caso, en todo el mes de febrero. Antes de entrar en los temas de reflexión que hicimos al principio, vamos a comenzar esta entrega con las ayudas mediante las cuales ha sido beneficiario el Ayuntamiento de Punta Llana para llevar a cabo reformas en las zonas rurales, siendo este consistorio el que más dinero ha recibido. El Ayuntamiento de Punta Llana ha sido beneficiario de subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales dentro del Programa de Desarrollo Rural de Canarias, FEADER, para el periodo 2007-2013. Para el alcalde de la localidad, José Adrián Hernández, se trata de una importante ayuda para el progreso del municipio en cuanto a la mejora del patrimonio rural, su conservación, así como la dotación de servicios básicos a la población. Se trata de un total de 12 proyectos, entre los que destaca, dentro de la línea de mejora del patrimonio rural, el acondicionamiento del mercadillo, el mirador de San Bartolomé, la Casa Luján, el acceso a la fuente de la ribera, así como la implantación de las energías renovables en otros puntos del municipio. Este Ayuntamiento ha sido, además, el que más financiación, como decíamos antes, el que más financiación ha conseguido de toda Canarias. Esta imagen que están viendo en pantalla es un apunte político. El Grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Punta Llana quiere dar la bienvenida al nuevo concejal del Grupo de Coalición Canaria, don Genaro Rodríguez Guerra, del que están viendo al lado del alcalde José Adrián. Tras la renuncia voluntaria al acta de concejal de su compañera, doña Jesús Magdalena Rodríguez Paz, a quien también le deseamos mucha suerte en su vida personal y profesional. Las unitarias se suman un año más a la conmemoración de la muerte de Gandhi, o lo que es lo mismo, al Día Escolar de la Paz y la no violencia. La semana pasada les mostramos una bellísima imagen. Bueno, precisamente les hemos mostrado, vamos a mostrarles ahora una imagen de esas estructuras de este día en el municipio, y esta, la verdad, que ha sido inolvidable, porque se han expuesto las estructuras que han realizado las unitarias de Punta Llana para participar en el acto insular que el colectivo organiza cada año. Estructuras que con antaño han sido realizadas por el propio alumnado de los centros, profesorado, padres y madres. Ahora sí, volvemos a la noticia con la que iniciábamos el informativo a modo de reflexión. El punto de información ambiental del Cubo de la Galga volverá a abrirse tras año y medio cerrado, además de que recuperará el valor de uno de los parajes naturales más singulares y para que sirva como espacio dinamizador. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo está negociando un horario de 9 a 3 de la tarde para la información, asesoramiento y atención al público. Un punto en el que se abrió en 2007, que estará de nuevo a disposición de los más de 20.000 visitantes que acceden cada año. Esta instalación cuenta con una exposición explicativa de la flora y la fauna de la zona, además de orientar al visitante sobre la singularidad de este bosque milenario para disfrutar de muchas especies del Monteverde o la Orisilva, como los helechos y tilos milenarios. Pues vamos a ver si esa noticia se hace realidad y la podamos compartir aquí con todos vosotros. La Concejalía de Más Noticias de este mes de febrero, la Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Punta Llana comunica que queda abierto el plazo para presentar las solicitudes de ayudas a estudiantes fuera de la isla. El plazo de presentación será de un mes, es decir, hasta el 28 de marzo, a contar a partir del día siguiente de su publicación en la página web del Ayuntamiento, es decir, desde el 27 de febrero hasta el 28 de marzo. Toda la información y la solicitud se encuentra, y las bases, en la página web de puntayana.es. Abrimos página de sucesos. Un joven de 25 años resultó fallecer en el barrio de La Galga, es decir, ha fallecido en el barrio de La Galga tras salirse de la vía de la carretera LP1. Uno de los alertantes era un médico del Servicio de Urgencias Canario y prestó las primeras asistencias al conductor atrapado en el interior del vehículo liberado por los bomberos. El joven se encontraba en parada cardiorrespiratoria por las graves lesiones sufridas y, a pesar de la reanimación, no pudieron hacer nada por salvar su vida. Ahí tienen la foto del coche afectado y del accidente. Noticia muy curiosa la que les vamos a contar. Bajo el lema La Alegría de Sí para Siempre, el Papa Francisco se convierte en el primer papa de la Iglesia, de la Iglesia Católica del Vaticano, en celebrar el Día de San Valentín. Ahí lo están viendo, esas imágenes, y eso junto a los jóvenes enamorados, concentrados en la emblemática Plaza de San Pedro, quienes han contado sus historias, cantado, recitando poesías de amor, etc. Una vez llegado el pontífice, ha mantenido un diálogo entre todos y ha bendecido a los enamorados que han recibido un don para la celebración de sus bodas. El municipio de Punta Llana ha festejado por todo lo alto el Día Mundial de la Radio. Consiguiendo con el 50 aniversario de Radio y Televisión Española en Canarias, Radio Nacional emitió el jueves 13 de febrero en directo del programa Canarias Mediodía desde la Casa de la Cultura. Además, para este programa de radio no han dudado en contar con los alumnos de sexto de primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria de Punta Llana, con el objetivo de promulgar el municipio. A lo largo de la semana han recibido, de esa semana de la radio, han recibido la visita del redactor Amado González para preparar su participación, que tuvo lugar, como les digo, en la Casa de la Cultura. Una participación que se completó cuando el CIP Punta Llana visitó los estudios de Radio Nacional en Santa Cruz de la Palma. Al final del informativo les mostraremos imágenes de esas imágenes tan entrañables sobre ese día que pasaron juntos en la Casa de la Cultura. Más noticias, además de visitar esos estudios de Radio Nacional, precisamente ese día han aprovechado a hacer otra visita que vais a ver a continuación en esta imagen. Ahí la tenéis. El presidente del Cabildo Insular de la Palma, Anselmo Pestana, y su vicepresidente, Carlos Cabrera, han recibido en aquella mañana a los escolares de quinto y sexto de primaria del Colegio de Punta Llana, que se acercaron hasta el Salón de Plenos para conocer el funcionamiento de la institución insular. Esos alumnos que estáis viendo se mostraron interesados en este encuentro con el presidente y vicepresidente, elevando sus preguntas a los principales responsables políticos y que contestaron a cada una de ellas. Entre las dudas que presentaron los escolares, destaca el funcionamiento del Cabildo Insular, su historia, así como la responsabilidad que implica ser el presidente de la institución. Y, por tanto, en esta jornada los estudiantes conocieron de primera mano qué es un Cabildo y sus competencias, de una forma amena y participativa. Fíjense lo bella que es esta mujer. La joven Amanda Pederdomo, natural de Santa Cruz de la Palma, ha sido proclamada como Nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2014, con la fantasía poderosa amazona de Daniel Pagés, que fue el diseñador, nacido en los Llanos de Aridane, y después, enhorabuena para todos ellos, Amanda, que ha cursado Educación Infantil, estudia actualmente Magisterio en la Universidad de La Laguna, ha sido con anterioridad en 2009 Miss La Palma y Miss Tenerife. También quedó en el citado año entre las seis finalistas del certamen de Miss España. Felicidades, Amanda, y felicidades también para Daniel. Vamos ya con la información deportiva. El jugador de ajedrez Sergio Rodríguez Robaina del municipio de Punta Llana ha quedado clasificado en el tercer puesto de la categoría pre-Benjamín del Campeonato Absoluto de Ajedrez La Palma. La monitorea de ajedrez doña Miriam Lacoca García y el Ayuntamiento felicitamos a Sergio por la clasificación obtenida y el resto de participantes. Y agradecemos a los padres y madres el esfuerzo realizado y el interés mostrado en que sus hijos participen en las diversas actividades que se organizan desde este deporte. Mucha gente a la que felicitar en este informativo, ya lo habéis comprobado. Enhorabuena para Sergio. Hace ya un mes, cuando conocimos que la Cabra Trail se iba a promocionar a nivel internacional, hace ya más de un mes que lo conocimos y la verdad es que bastante arrollador. La quinta Cabra Trail se presentó en la Casa de la Cultura de Punta Llana el pasado viernes 7 de febrero dentro del Circuito de los Siete Continentes o lo que es lo mismo, Seven Continents Trophy con el objetivo de que todas las miradas nacionales e internacionales se centren en nosotros para la promoción turística de nuestro municipio. Recuerden una vez más, el 11 de octubre, la Cabra Trail 2014. Próxima cita también en DPS Televisión para promocionarla. No paramos a hablar de Cabra Trail. Antes de la Cabra Trail hemos podido disfrutar a finales de este mes, del mes de febrero, el pasado fin de semana, de la Séptima Rompedora, una carrera que como cada año tiene lugar su salida desde la playa de Nogales con llegada al pueblo, trama que nos ha servido para empezar a realizar diferentes promociones de la carrera por montaña en el municipio de Punta Llana. El reportaje que DPS Televisión ha grabado para el programa Misión DPS estará disponible a partir del lunes 10 de marzo, es decir, después de la semana de carnavales a partir de las 6 de la tarde. Todos ustedes la conocerán a la mujer que yo les voy a presentar ahora mismo. Matilde Arroyo era la madre de la repostería. Postres como el bien me sabe o el príncipe Alberto han cautivado nuestros paladares. Consolidados con los mejores postres de la palma y la canarias. Precisamente esta mujer ha fallecido a los 88 años de edad, que ahí la están viendo en pantalla, rodeada de sus seres queridos. Según la consejera María Victoria Hernández, la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo, endulzó los más exigentes paladares y mantuvo la tradición de la repostería palmera. Una madre coraje, con dos hijas a las cuales ha pasado el testigo para continuar con la misma. Es decir, con la tradición. Desde aquí, desde DPS Televisión y desde todos los familiares más allegados, nuestras condolencias a la familia. Volvemos a insistir en Radio Televisión Española en Canarias, porque queremos felicitarles, puesto que el Ayuntamiento de Punta Llana ha celebrado el Día Mundial de la Radio junto a Radio Nacional de España. Antes habéis visto imágenes, fotografías, de cómo se promocionaba el municipio de Punta Llana desde la Casa de la Cultura. En el canal de YouTube del Ayuntamiento de Punta Llana se encuentra colgado un vídeo, si lo queréis ver, acerca de este Día Mundial de la Radio, que se puede volver a escuchar el programa completo. Con la promoción del municipio a cargo de los alumnos de sexto de primario del CIP Punta Llana y viendo un poquito de cómo lo hacían, despedimos el informativo de este mes. Tendréis más información en las redes sociales Google Plus y Facebook, puntayana.es, nuestra página web y en los boletines semanales, además del canal internacional de DPS Televisión y próximas entregas de los informativos de Punta Llana. Nosotros, con una de nuestras mejores sonrisas, les esperamos en un nuevo informativo el próximo mes de marzo. Hasta entonces, y gracias por su confianza y por su atención. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos en Punta Llana, en la Casa de la Cultura, para celebrar el Día Mundial de la Radio. Fue una invitación que nos llegaba a Radio Nacional de España en La Palma hace una... Pues Punta Llana está en el noroeste de la isla, a escasos 10 kilómetros de Santa Cruz de La Palma y a 18 del aeropuerto. En su ambiente se respira tranquilidad... ...metro de largo. Señalar que debido a sus corrientes, no se recomienda nadar en ella, pero así bañarse en la orilla y disfrutar de... Lo realizamos con una camisa blanca, pantalón azul, un fajín rojo y una caña adornada a partir de... El pastor vivía enamorada de una bella dama y ella no le recompondía su amor. Porque lo han hecho todos muy, 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 pero que muy bien. Bien han descrito, Punta Llana, este grupo de niños, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad que sí. Yo los felicito porque, bueno, lo han estado preparando estos días con Goretti, la primera teniente de alcalde.